Me dijo un día como para que yo lo... me lo dijo con intención, era para que yo lo supiera, además. Yo tenía en la billetera las fotos de mis hijos, la foto de mi marido y la foto es el mar. Me dijo, tenía cinco fotos. Ahora tengo nada más que cuatro. Una la rompí. Es decir, que para los valles fue duro, no se lo esperaban. De cualquier manera, tú conseguirás conmigo que hubo dos selmares. Hubo un selmar hasta el golpe de Estado, hasta que se fue a Buenos Aires. Y hubo otro selmar que vivió con angustia, con dolor, con tragedia. Sobre todo lo del Isito, ¿no? Buenos Aires. Había adelgazó, yo pienso que envejeció como diez años en poquitos meses. Las veces que uno iba a verlo, extrañaba la mirada penetrante que tenía, la calidez en el trato que tenía. Era un hombre quebrado, encorvado, muy flaco, muy flaco, y sufriendo el problema de su hija, porque siempre decía, si yo hablo, que es mi deber hablar sobre la dictadura de mi país, a él Isita la castiga. Y en un momento la retiraron, no se sabía dónde estaba. Yo me acuerdo la cantidad de cuarteles que visitamos con el Issa en busca de... Nunca, por lo menos nunca, dijeron que allí estaba, ¿no? Y era una desesperación, él se pasaba llamando, llamando, y el Isita no aparecía, y entonces lo que le llegaba a él era que la estaban torturando, y era una desesperación. Además la impotencia, ¿no? De no poder hacer nada. No, y además la lejanía, ¿no? Tenía que callarse la boca, además. Él estaba apretado. Ahora, a Elisa, yo le haría el homenaje, ¿no? Porque algunos sabemos todo lo que hizo Elisa, ¿no? Desde vender dulce de leche. No, 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 pero además el día que me dijo, un sábado de mañana fuimos, el Queirolo estaba ahí en la calle San José o Soriano, no sé, en una esquina, no sé qué cosa militar había, y le llegó a decir, ahí ya no era por Elisa, era por Margarita, que la habían traído acá y no se sabía dónde estaba, y no se aparecía, y le llegó a decir a Cairolo, le dijo, bueno, entonces solo me queda a mí ir a la Plaza Independencia y prenderme fuego. Y ahí, a la semana siguiente, un día, una llamada por teléfono y me dice, Eduardo, vení por casa. Y cuando voy, dijo, acabo de ver a Margarita, me la trajeron en un auto, la llevaban detenida, pero me dijeron, señora, esperemos que ahora se quede tranquila. De haber sido muy duro eso de estar entre los fuegos, ¿no? Estaba entre los dos dientes de una tenaza, apretado entre los dientes de una tenaza. Si hablaba, castigaban a la hija, si no hablaba, su conciencia quedaba mal. De modo que se limitó a no hablar y a no escribir y a no hacer nada que pudiera provocarle martirio a su hija, a la cual además martirizaron, pese a todo, ¿no? Yo recuerdo que en una entrevista que hice para este libro sobre Selmar, hice 45 entrevistas. Hubo uno que me dijo que no, se llamaba Jorge Valle, siempre lo recuerdo. Me dijo, no hablo sobre Selmar, Miquelini, no hablo. Este, pero hay una anécdota de Wilson. Nunca me pagaste la parte del reportaje. No, no, era todo honorario. Este, Wilson, no, voy a contar la parte previa. Y el día que sabemos, nos enteramos por, a mí me llamó, vino Jorge Traverso a mi librería a mediodía, era un sábado. Me dijo, mira, tenemos esta información y no la podemos dar. Entonces, avísale a la familia. Digo, ¿cómo le voy a avisar a la familia algo que no está confirmado? Es imposible. Llamé a los amigos, llamé a Suaga, llamé a Hugo Batalla, no me acuerdo cuántos más, y les dije. Pero sin confirmar. De noche... De noche ya se sabía. Ya se sabía. De noche, ya hablé con Manini a las seis de la tarde a la mañana y Manini me dijo, ya lo sabemos, está confirmado y se va a dar en la televisión. A las siete, cuando el informativo, canal cuatro, lo dieron. Y me acuerdo que me contó la hermana de Selmar, ¿cómo le decían? Piti. Piti. Que vivía en el apartamento de abajo de la mamá. Vivía, vivía. En el mismo edificio que la madre. La mamá se enteró del crimen mirando la televisión. Me dijo, los gritos de mamá se sentían de mi apartamento que estaba más abajo. Y la mamá sufrió tal impresión que quedó mal hasta que poco tiempo después murió. Es decir, los asesinos de Selmar mataron a Selmar y mataron a su madre también. Esa noche fuimos al velorio. Al velorio que no era velorio. Me acuerdo junto a vos, parados allí, entrando. En ese momento, Elisa había salido. Acordate de este detalle que te voy a contar. No había... Había muy poca gente. Muy poca gente. ¿Dónde fue? Muy poca gente. En la casa del... No fue el velorio, es decir, fue el velorio sin cuerpos presentes. Era una reunión. Una reunión. Pero era muy poca. Era una cosa... Éramos muy pocos. Todo el mundo tenía miedo. La gente tenía miedo. Miedo que te vieran entrar, que te filmaran. Mayo 76. Que te filmaban, además. Y cuando entramos al velorio, estaba hablando por teléfono Pedro Michelini. Pedro, pobre... Pedro Michelini con alguien... Eran dos hermanos muy unidos. Con alguien en Buenos Aires. Y nosotros oíamos lo que Pedro decía. Y decía, no seas loco, salí de ahí. Andate a tu casa, encerrate, andá a una embajada. No te quedes ahí. Hablaba con Wilson, César. Hablaba con Wilson. Pedro hablaba con Wilson. Si fueras tan bueno y me dejaras terminar. Yo lo decía. Ah, bueno, está. No entendió que hubiera sucedido. Entonces, este... Pedro cuelga. Se dirige a nosotros, que estábamos ahí. Y nos dice, estaba hablando con Wilson. No se quiere mover del lado del cadáver. Porque Wilson esa noche osciló entre la cochería donde estaba Selmar y la casa, o no sé, creo que era en la casa del Tobá Gutiérrez. Pero la dignidad con la que se portó Wilson, yo quisiera rescatarla porque a mí me pareció maravilloso. Me importa porque tú contás algo en el libro de Raúl Ronzoni, que se editó hace poco. Contás la última vez que estuviste con Selmar y que de alguna manera, bueno, él sabía que la cosa estaba muy complicada. La última vez que cada uno de ustedes estuvo con él, ¿no? Bueno, lo mío fue en una semana de turismo, que debo haber caído en abril, supongo. La muerte del mal fue en mayo. Fue este mayo. Fui al Hotel Liberty, estuve hablando con él. Quiero decirles que el propietario del Hotel Liberty no le cobraba el hospedaje. Hoytiño había sido el intermediario. Y que además le había prestado dinero para poner un negocio, que nunca llegó a ponerlo. Y fuimos caminando con Selmar hacia el trabajo de Selmar, que era en el diario La Opinión. O sea, por Florida un par de cuadras hacia el bajo y después doblando a la izquierda otro par de cuadras más. Y en ese trayecto, él me dijo, me han dicho que me quieren matar. Pero tenía, perdón César, yo creo a mí lo último que él tenía más temor era de que lo trajeran a Montevideo. Incluso había dejado una carta en la opinión diciendo que si llegaba a aparecer en Montevideo no era por su propia voluntad. Bueno, me mencionó dos personas a las cuales uno está preso, se llama Juan Carlos Blanco, y el otro no digo el nombre porque anda por ahí todavía. Dos personas que estaban interesadas en el fin de su vida. Todavía me dice, no vayas conmigo porque si pasa un auto y nos tira, a vos te matan igual que a mí. Y me agregó, ah, porque yo le decía, pero cómo, no es posible, fíjate, tendrías que tener algo, cuidar de alguna forma. Me dijo, a Kennedy lo mataron y era el hombre mejor guardado del mundo, mejor protegido del mundo. Y cuando llegamos al diario La Opinión, en la puerta, me acuerdo que él saludaba mucho apretando acá, no era de dar la mano. Me apretó de la cara, me dio un abrazo y yo ahí le vi, lo vi llorar por tercera vez en la vida. Lo había visto dos veces más antes. Nunca me imaginé que era la última vez. No lo podía, era imposible de creer. Cuando hice este libro, 45 personas que entrevisté, la mayoría de ellas lloraron cuando me contaban la amistad con Sermán. Y hay una maestra, hay una empleada doméstica, hay compañeros de escuela, hay compañeros de liceo, todos lloraron. Y además te confieso que hacer este libro para mí fue un desgarramiento perpetuo. Hasta que no lo terminé, dije, no quiero saber más nada de este libro. Seguí sufriendo porque el contacto con los amigos y con la gente que lo quería y que lo conocía, incluido Wilson, incluido Sereñi, no incluido Jorge Valle, que no quiso, y lo recalco. Tiene que tener que ver con la anécdota de doña Matilde, seguramente. No sé. Yo sé que Wilson me dijo, cuando yo estaba en el velorio con Selmar, en este libro está, estaba en el velorio de Selmar, había un cura, un sacerdote, que miraba el cuerpo y decía, ¡qué bestias! ¡qué bestias! Y yo le dije, no padre, está equivocado. Las bestias solo matan por hambre. A Selmar lo mataron por odio. Y como esas anécdotas se juntaron en tal forma en este libro, yo que a mí me traumó hasta el día de hoy. Pero después vino el entierro, anunciaron mal la hora deliberadamente. Deliberadamente. La gente del diario del día, que pasaba los avisos, los empleados que tomaban los avisos fúnebres, le decían a la gente, miren que el horario está mal, que no es este, sino que es este otro. Pero poca gente estaba enterada. De modo que cuando, que el entierro no tuvo la... No fue un acto político. No, pero es que hicieron otra cosa, además. Cerraron el cementerio. Entonces, por ejemplo, Batalla, que era el que estaba encargado de hablar, fue a recibirlo al puerto. Y cuando llegó del puerto, la puerta ya estaba cerrada y no pudo entrar. Claro, yo vi... Había gente de la televisión filmando a los... A los que estaban. A los que estaban. Y caminaban arriba de las tumbas y de los panteones, y saltaban de una tumba a la otra y nos filmaban a todos. Entonces, y un amigo de él llamado Jalaber, que no debe existir más porque ya tenía muchos años, pidió permiso para hablar e intentó decir unas palabras y no lo dejaron, porque un señor con uniforme a caballo se paró adelante y dijo, esto textual, esto se acabó, cada cual para su casa. ¿Cuánta gente había? Se llamaba Balestrino. 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 Jefe de policía de Montevideo, dice. Andaba caballo allí y los caballos también arriba de las tumbas, obviamente, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste, Germán? Yo debe... Por lo que dice César, César debe haber sido cerca, pero hay algo que a mí siempre me quedó con dolor, porque pocos días antes de la muerte me llamó por teléfono, porque él llamaba, mandaba cartas abiertamente, ¿no? Es decir, por lo menos nunca tuve problemas con lo que creo, que a lo mejor fue la mejor solución no hacerla escondido. Y me llamó y me dijo, ¿cuándo venís? Porque no sabés el bien que me haces. Se ve que él estaba necesitado de... Que estaba pasando momentos muy difíciles y necesitaba desahogarse, ¿no? Eso, obviamente, cuando sucede lo que sucede, me caí de una manera horrible, ¿no? ¿Cómo mencionaba el tema de la dictadura argentina? Porque obviamente no hacía lo posible por no meterse. Él no se metía, él decía, en nada de lo que no fue en Uruguay. Nada, absolutamente nada. Porque fue el gran cómplice, fue la dictadura argentina, obviamente. Obviamente, ¿no? Sí, pero él estaba en que nada de... Y además no quería alejarse de la Argentina por su cercanía con la familia. Además, el ministerio de Juan Carlos Blanco le había sacado. No había sacado el del pasaporte. O sea, tampoco tenía... Porque tenía una invitación para Estados Unidos. Tenía... Que creo que fue después, Felipe fue, ¿no? Allá que estuvo con Kennedy y el hermano. Pero que lo había hecho invitar para que hiciera una exposición en una comisión del Senado de Estados Unidos, ¿no? Terminamos y tiene que ser respeto. Sí. Yo simplemente quiero que, antes de terminar, que tú vas a leer algo, que me digan con qué imagen del Selmar que ustedes conocieron profundamente se han quedado. ¿Cuál es esa imagen que ustedes tienen íntimamente, que es el Selmar que los estremece a ustedes dos, que han estado tan cerca de él, en su fuero íntimo? Yo creo que en el Selmar natural, en el Selmar afectuoso, el de que uno, cuando le daba un abrazo, él veía y a pesar de que de pronto nos veíamos todos los días, era un abrazo... Tremendamente cariñoso. Era un abrazo fuerte, que uno lo sentía, ¿no? Decir que... Era... Yo decía siempre que si los asesinos de él hubieran tenido oportunidad de hablar cinco horas con él o tres horas con él, no lo hubieran matado. Porque era tal su bondad que era imposible no quererlo, ¿no? Era imposible. Se podía discrepar, de pronto, con cualquier cosa de lo que él pensara. Pero lo que no se podía era dejar de quererlo. Le llamaba cualquier hora, a siete de la mañana. Además, en sus cosas, mi padre era administrador del Automóvil Club, ¿no? Y dos por tres, Eduardo, a eso de las siete y media de la mañana, el auto no me arranca. Y estoy atrasado en la cuota de pago. Y mi padre le decía, ¿otra vez? Pero ya igual. Yo también lo recuerdo como un hombre tremendamente afectuoso, con un carisma como, no sé si tiene algún otro ser humano, si tuvo algún otro ser humano. Ese carisma, ese ángel que no se compra en ningún supermercado, ni se hereda, ni se consigue prestado. Es el carisma, esa atracción personal que nace con la persona y que muy pocas, yo he conocido muy pocas personas así. Debo decir, en honor a la verdad, que Wilson era también un hombre poseedor, un carisma fantástico. Pero Selmar era un amigo. En otro estilo, más recio. Sí, más en otra alturita, ¿no? Mirándote más por encima de él. Pero Selmar era un tipo increíble. Porque además era muy simpático, digo. Saludaba a todo el mundo por la calle, se paraban con él, hablaban. Andaba siempre con caramelos en los bolsillos. Siempre andaba repartiendo caramelos a todo el mundo. Era una cosa, fue un ser único. Y yo quiero recordar, cuando hice este libro tuve la inmensa suerte de conseguir fotocopias de las cartas que Selmar le escribió a Elisita. Las pocas cartas que le dejaron pasar cuando Elisa estaba presa. Y el 6 de abril del 76, el 6 de abril del 76, muy poco antes de su muerte, le escribió, ando cansado. Los días que pasé afuera no me sirvieron de mucho, pues las preocupaciones no me abandonan. Y ahora, aunque ando con buen ánimo, peleador siempre por las buenas y sanas causas, siento que el tiempo no pasa en vano. En fin, todo está alrededor del asunto de Eli, que tú sabes mejor que nadie cómo me afecta. El asunto de Elisa refería a Elisa. A Elisa, ¿no? A Elisa. La situación mejoró la última semana. Le levantaron la sanción y la dejan pasar alimentos, remedios, libros, etc. Esta es una carta, yo me equivoco, esta es una carta a la esposa, no es una carta a Elisita. Le escribí una carta a Elisita, ¿sí?, que terminé llorando y que estoy seguro que Eli leerá llorando. Y termina así, las lágrimas, cuando son tan limpias, hacen bien. Y las lágrimas que nosotros derramamos por el mar, a mí me hicieron mucho bien. Y no digo quebrado, porque lo quise enormemente. Gracias por haber venido, gracias a ustedes. Gracias.